¿Por qué la vida me dio la oportunidad de querer ser alguien en la vida y así se me presentó? La verdad vendí naranjas, vendí arepas, vendí bolis, vendí mangos, vendí churros y muchas cosas más. En esa tradición había lo de Nacional, que era Copa Libertadores y sabe que unos pelados le dan un uniforme nacional de Medellín, un balón y en ese tiempo uno era aficionado al fútbol. Ahora lo doy gracias a Dios de estos equipos y tengo que ser agradecido con Nacional que fue el equipo que me dio a conocer a nivel internacional y se lo he votado a Nacional. Bastante, la mayoría de nosotros los futbolistas todos hemos sido pobres y la mayoría de todos quedamos pobres. Todo, pienso que jugar descalzo, robar mangos, robar bombillos, robar palomos, eso era lo primordial. Sí, sí, se sufre porque, vuelvo y te digo, uno vivir con toda la familia, dormir tres en una cama es complicado, pero bueno, así es la vida de un gran futbolista. ¿Cuál es la vida de los futbolistas? Freddy Rincón Iván Ramiro Córdoba Roberto Carlos Cortés Pienso que todos, uno que le hice a Luila con Envigado, el que le hice a Colón, con Colón a Oca, unos que le marque a América. La verdad, la verdad que jugué con muchos futbolistas buenos, Nader Morante, Giovanni Hernández, el Rolfi Montenegro, Vítor Aristizábal. No, tengo que ser agradecido con todas estas grandes personas que jugué. La Argentina es bravo, la Argentina es bravo cuando trata mal al colombiano. A uno lo insultaron mucho, lo primero que le dicen a uno la concha de tu madre, colombianos balopero, pero bueno, son cosas que quedan ahí en la cancha. Todos, mi papá Juan José, mi papito Pacho, Bolillo, aprendí mucho de ellos, Coco Basile, Tata Martino, Borgi, Cheche Hernández, Javier Álvarez, aprendí uno mucho de ellos. Todos, más que todo ese primer partido que jugué un Clásico Nacional Medellín, después a los tres días fui a jugar al Monumental Supercopa con River, y verdad, sí, así, el de la Copa América cuando jugamos con Venezuela. En un baño, en un bar, tocó ahí estudiar en un momentico. Inglaterra por ahí pidieron plata, Colombia también por ahí unos cuantos. A ver, en el 99 yo hice un precontrato con el Atlético de Madrid, estábamos en la Copa América de Paraguay, y vuelvo y le digo, es complicado, porque es que se mete a veces uno con personas que no se debe meter, pero uno como es futbolista, a uno todo lo que le dicen, uno dice que sí, que sí, que sí, y ahí se queda. Empresarios, empresarios, que hay veces en ese tiempo estábamos complicados y no pasaba nada. Un partido que jugamos San Lorenzo, perdón, Colón y Boca, y River nos mandó para que le ganáramos a Boca, ese le ganamos 1-0. No, 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 eso no, la verdad es que no, no. A ver, eso sí tiene que aclarar uno, porque es que uno siempre juega para ganar. No hay una persona que le den plata para perder, es que si vos te dan plata para perder no jugadas, entonces quedan más bien, pero en la vida no, a mí nunca. Que no pude jugar en Europa, porque me maté mucho, tenía condiciones, capacidades y no se dio. Car campeón con la camiseta de Colombia. Ya que perdí la final con Nacional Medellín. Eso es lo mejor, eso es lo mejor, porque nunca entrenado, nunca entrenábamos, entrenábamos en la charla. Eso íbamos a correr en un parque media horita y no, no se me cansen más y ya. Al frente donde yo vivía había un bar y salía a las 4 de la mañana y ahí fue y me tocó la puerta y me dijo, ¡eh, Totono! Que me dijeron que estabas aquí al frente y él saliendo de ahí. Un día que iba a ir a entrenar y por ahí una gente de Unión de Santa Fe nos paró y llamaban a la casa, que había que pagarles una plata, que era de la cárcel y eso fue lo más feo. Me estuve con Ceba Blasquez, con El Arquero, eso fue en Colón, en Independiente también con Machín. En ese tiempo cambié la de Rivaldo, la de Ronaldinho, la de Batistuta, la de Sorín, muchas, muchas camisetas que se cambiaron. Yo así que me tomé una foto, se llama Cerroberto. En Argentina, Castrilli. Sí, es un man bravo, es una puta peleada con uno mismo. Y aquí en Colombia, no, Oscar Julián era templadito, pero era manejable, ¿sí me entiendes? Aquí estoy yo, como dice el cuento. Pienso que tengo que ser orgulloso y privilegiado del único título que tiene Colombia en mayores. Ahí estuve. Lo único fue que ese man llegó, me dijo, que no, que no, yo como que no, maricón, pasá. Y le quité el casco. Eso fue lo único que nos ha contado. Tuve inconvenientes con Jorge Luis, pero no quiere decir que fue el peor, no, no, no. Se aprende y no que tuve inconvenientes con él. Jugar mundial. Puta, siempre jugábamos y jugábamos. En el último partido nos abrochan los argentinos y los uruguayos y nos dejan por fuera. ¿Futbolista? ¿Era marica o qué?